365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Cuando decimos casa nos referimos a un lugar placentero donde estar bien, encontrarse con uno mismo, sentirse parte de una comunidad. Aún más profundamente, casa es una palabra de sabor típicamente familiar que recuerda la calidez, el amor que se pueden experimentar en una familia. La casa representa entonces la riqueza humana más preciada, la del encuentro, la de las relaciones entre personas que son diferentes por edad, cultura e historia, pero que viven juntas y que juntas se ayudan a crecer. Papa Francisco visita a las Misioneras de la Caridad, 22 de mayo de 2013. El Papa recién nos hablaba de la casa y algunas cosas de cómo la definía. La definía como un lugar placentero donde podemos sentirnos bien, sentirnos parte, saborear la familia como lugar de calidez y también decía que es la riqueza humana más preciada y a todo esto le agregaba un plus muy importante, es ayudarnos a crecer. Hay muchísimo para hablar de la casa, pero venía a mí la palabra de Dios puntualmente, dos versículos del capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, 47 y 48, que dice yo les diré a quien a quien se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la creciente, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. Entonces, una casa puede estar vacía o construida sin cimientos sólidos, construida sobre arena, donde ante cualquier problema, cualquier eventualidad, podemos encontrar que la casa se derrumba. Señor Jesús, hoy te pedimos por nuestras casas para que lleguen a ser verdaderos hogares, espacios de encuentro, donde nos sintamos bien, nos encontremos con nosotros mismos y experimentemos el gozo de ser familia. Te pedimos por aquellas casas contaminadas por la ira, por las idolatrías, por la falta de vida espiritual, con tu preciosa sangre, libéralas y purifícalas, para que en ellas broten la calidez, el amor, y que unidos por tu presencia, quienes allí habitan, se ayuden a crecer los unos a los otros. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero.